Trabaja, trabaja, trabaja Muratul 2015 Ahí es que voy Y ahora que falta Esto es apenas el inicio Ahora falta Guayabal Estamos en la ciudad actualizando Y de ahí vamos a Guayabal Saludos a El Pardú A finalizar Muratul 2015 Saludos a El Pardú El Pardú Estamos bebiendo tu nombre Me coja la botella Me gusta, me gusta No, no Más comentarios Ustedes me están notificando Ustedes me tiran a mi coño multiplicado Eso no está loco Tómalo mi bachata Tómalo mi bachata Tómalo mi bachata Venga Romo, Galajo y Mujer Gorda Y esto y mañana Gallo Después de mañana Gallo . Tómalo mi bachata Tوق